Hola, yo soy Higiana, yo soy Delfina, yo soy Abril, yo soy Diana, estamos en Cocahuana, la estamos pasando bárbaro y está por terminar y por eso estamos tristes. ¿Están tristes porque termina este viaje? Sí. ¿Y cómo la vienen pasando hasta ahora? ¿Bien? Bien. Bien, chicas, un besito a quién? A todos. ¿A todos? ¿A nadie en especial? No. ¿No? Bueno, chau chau, aguante qué, loco. ¡Aguante a todos! ¡Chau chau!